DJ Junior del Águila DJ Junior del Águila ¿Dónde está mi gente que la está gozando? Este ritmo bien sabroso que ya va pegando ¿Dónde está mi gente que la está gozando? Este ritmo bien sabroso que ya va pegando Lo bailan por aquí y lo bailan por allá Fuegan la cachaza que me quiero sentonar Y lo bailan por aquí y lo bailan por allá Con Masato y Guarapo vamos, vamos a bailar De aquí para allá con la abuela voy a bailar Con lembrita voy a tomar, con mi gente a parrandear Ya no puedo ni hablar, ya no puedo ni mirar Caminando en zig zag y rumbeando sin parar De aquí para allá con la abuela voy a bailar Con lembrita voy a tomar, con mi gente a parrandear Ya no puedo ni hablar, ya no puedo ni mirar Caminando en zig zag y rumbeando sin parar ¿Y cómo lo baila? Mi querida Julia Ignacira Dímelo COVID Y bailando De aquí para allá Donde está mi gente que la está gozando Ese ritmo bien sabroso que ya va pegando Donde está mi gente que la está gozando Ese ritmo bien sabroso que ya va pegando Y lo bailan por aquí y lo bailan por allá Fuegan la cachaza que me quiero sentonar Y lo bailan por aquí y lo bailan por allá Con masato y guarapo vamos, vamos a bailar De aquí para allá con la abuela voy a bailar Con lembrita voy a tomar, con mi gente a parrandear Ya no puedo ni hablar, ya no puedo ni mirar Caminando en zig zag y rumbeando sin parar De aquí para allá con la abuela voy a bailar Con lembrita voy a tomar, con mi gente a parrandear Ya no puedo ni hablar, ya no puedo ni mirar Caminando en zig zag y rumbeando sin parar Seguimos rumbeando sin parar Como lo baila Karen Mora En la capital Dímelo a Emberta Fujima En Puerto Nuevo Y como lo baila Jandy y Jolly En la comunidad de Buenos Aires Jacob Eduardo Rivera El flaquito Dani Villa En Leticia Amazonas Del Águila Music